Gracias Chris Lady por acompañarnos, también gracias a Danilza Vargas y Yarilis Calcaño que nos reportaban. Vamos nosotros a continuar con las informaciones en la provincia del Ceibo. Munícipes protestan porque llevan varios meses sin el suministro del agua potable. Félix Betances nos amplía en el siguiente reporte. La falta de agua potable en el sector Las Quirienta de la provincia del Ceibo fue lo que hizo que sus moradores se lanzaran a las calles en reclamos de que llevan varios meses sin que le lleguen una sola gota de agua. Aquí no nos bañamos porque no tenemos agua. Tengo 30 años de vivir aquí, que fui la primera que entré aquí. Nada de agua, ni para uno bañarse, ni para uno fregar, ni para uno hacer nada. En Las Quirienta hace tres meses que no llega el agua, entonces hay que comprar agua en el camión. Y si no llega, uno tiene que andar muchísimo lejos. Dicen que las autoridades se acuerdan de ellos solo cuando necesitan los votos para la política. Porque para los votos y para cosas así, elecciones, ellos vienen a buscar para que nosotros les sirvamos, para que vayamos a reuniones de política, entonces nos pueden ver como estamos de agua y no nos meten la mano. Hacemos llamado que por favor nos ayuden con el agua. Por lo menos tenemos algunos ocho días que no tenemos agua. Tenemos que estar buscando la tica de agua en la cabeza. Por favor, porque cuando ellos andan buscando votos vienen muy bien a hablar con las personas. Ahí sí conocen las personas. La autoridad nada más andan buscando votos. Cuando necesitan los votos, después más nada. Los votos y después que pasa todo, se olvidan de todo el mundo. Manifestaron que de las autoridades no acatar el llamado, continuarán con la protesta, pero de otra manera. Desde la provincia del Ceibo, Félix Betance, NCDE.